La reforma de la atención primaria se inició en nuestro país con el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud en el año 84 y sentó las bases del modelo de atención primaria que nuestra población necesitaba. En este Real Decreto se definían las zonas de salud, los centros de salud, los equipos de atención primaria y las funciones de estos, siendo el objetivo una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados, siendo la extensión de los servicios a toda la población. Durante estos años, bueno, después fue contemplada la Ley General de Sanidad del 86 y durante estos años hubo importantes avances en nuestra sanidad. Más recursos del porcentaje del 5,9 por ciento del PIB del año 82 se pasó al 7,6 por ciento del PIB en 1995. Aunque fue desigual el ritmo de implantación, el nuevo modelo de atención primaria se consolidó. Se fue evolucionando hacia una atención más integral, más accesible y mucho más resolutiva. Se pasó de unos niveles de satisfacción de la población en 1985 por debajo del 50 por ciento al 80 por ciento en 1995. En el año 2007, el Ministerio de Sanidad y Consumo publica un documento, se denomina Marco Estratégico para la Mejora de la Atención Primaria en España, proyecto AP21, para responder a las distintas necesidades. Este documento fue realizado por numerosos expertos y asociaciones de pacientes. En él se reconoce que también la atención primaria en España era una de las mejores del mundo. Había que hacer una valoración de la situación actual de aquella época y dar respuesta a nuevos retos, como el incremento de las enfermedades crónicas, el aumento de las cargas de trabajo de los profesionales, como las burocráticas, la necesidad de mejorar la coordinación asistencial y otras variables, como el inicio del consumo sanitario. Este documento contemplaba crear un marco estratégico útil para orientar las actuaciones que pudieran mejorar la atención primaria, en el periodo 2007-2012. A esto se unió que en la segunda conferencia de presidentes de septiembre de 2005 incluyó entre sus acuerdos la necesidad de aumentar los recursos y la capacidad de resolución de la atención primaria. Y en esto, al llegar a la crisis económica, ¿qué pasó? Pues la atención primaria, que es la estructura que más podía contribuir a la racionalización de los recursos, fue relegada como consecuencia de la debilidad del apoyo institucional. El expansionismo hospitalario, en parte por la fascinación de las nuevas tecnologías, las funciones de educación sanitaria, prevención, atención integral, rehabilitación, han ido poco a poco deteriorándose por la disminución de los recursos adecuados. Déficit de personal sanitario, alta temporalidad… Esto ha impedido, de forma importante, la atención longitudinal y la continuidad. Tenemos un ejemplo, los últimos datos, de todos los países europeos. Nosotros estamos en el quinto lugar en la tasa de médicos de familia por población, por ejemplo. Este deterioro nos ha llevado a estas circunstancias por las que nos estamos moviendo ahora mismo. Hay también que unirle la deficiente gestión de recursos públicos. A esto hay que añadirle la politización de cargos de gestión que hemos tenido en los últimos años. Por lo cual, solicitamos al Congreso y al Gobierno que se pongan en marcha las medidas necesarias para que se configure correctamente la atención primaria como, de verdad, debe de ser como un eje del sistema sanitario y que se garantice que la atención primaria tenga una financiación concreta dentro de los presupuestos del área de salud correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Botejara. Para defender las enmiendas que han presentado sus grupos, en primer lugar.